hola chiquitas hermosas espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo este maquillaje que sería mi propuesta para la noche del 15 de septiembre ir muy monas chiquitas como ya vieron ya está estoy en el proceso de cambio de mi cabello y pues también quería recomendarles que ya saquen sus labiales rojos chiquitas porque ya viene muy pronto el otoño y tenemos que vernos muy coquetitas ya se va la primavera así que hay que esconder todos esos labiales rosas y hay que sacar los rojo pasión espero que se la pasen muy divertida esta noche del 15 de septiembre que coman muchos elotes taquitos antojitos y que se diviertan muchísimo con la música y en compañía de su familia les dejo mi propuesta y nos vemos al final del vídeo como primer paso como siempre es la hidratación bien hidratada en el segundo paso primer minimizador de poros en este caso es el que más se ajuste a su piel si ustedes no tienen piel mixta grasa como yo y que tengo los poros muy visibles pues ustedes pueden utilizar el primer que más se ajuste a su tipo de piel en este caso yo utilizo este de smashbox ustedes me lo han visto mil veces porque a mí me encanta en esta ocasión voy a estar utilizando esta base double wear nude de steel outer y que creen que la voy a utilizar porque el año pasado que fuimos al grito estaba como que lloviendo así me entré chispeando y yo sentía la cara muy muy llena de maquillaje y entonces con esto se me siente muy ligera y siento que voy a sentir que no traigo nada una nude cara nude entonces es perfecta esta la he estado probando y me ha encantado no tapa manchas porque ahora que regresé de la playa traigo manchas pero me estado aplicando la otra que es cubre manchas pero como el grito siempre es de noche entonces creo que no no se ven tanto las manchas de noche así que sólo voy a aplicar esta capa ligera y como esta es como un como una crema hidratante así que la voy a difuminar con mis dedos porque con la brocha como que se se queda toda en la brocha voy a sellar mi base de maquillaje con este polvo de steel outer double mate oil control en el tono 03 medio he estado adquiriendo últimamente algunas cositas nuevas y entre ellas este lápiz para ceja de payadio que lo compré en sal y beauty por 170 estaban en oferta 3 por 2 por el 3 por 2 para maquillar los ojos primero lo que hago es aplicar este corrector que lo acabo de comprar también es de wet and wild y me encantó voy a aplicar en el hueso de la ceja y aplicaré también mi primer de sombras que es este de urban decay en la almendra del ojo y así estaré difuminando con esta paleta de bisú que me encanta por este morado por este tono morado este es mi favorito por mucho tiempo la tengo como desde hace de tres años y no la pienso tirar porque este tono es mi favorito en invierno después de esta paleta tomaré el negro que se llama punk y es un negro muy muy cargado para estarlo aplicando aquí en la esquina de la almendra y así con movimientos circulares y así con movimientos circulares hacia arriba también de esta misma paleta estaré tomando el classic que es como un tono vainilla para el hueso para el hueso de la ceja y pasando por otra paleta esta de tar voy a estar utilizando el rocker este que es como un plateado muy hermoso que si ustedes me han visto en mis tutoriales de videos siempre utilizo este sea primavera verano otoño o invierno nunca cambio voy a delinearme con este lápiz delineador de Kat Von D y ya casi entramos en otoño y me encanta dramatizar mis ojos así que otra vez lo volveré a hacer de mis favoritos porque en primavera pues no lo utilizo y tenía muchísimo tiempo sin utilizar este lápiz pero hoy como es fiesta esta de noche pues lo voy a utilizar para remarcar la línea de agua que es lo que dramatiza mucho el ojo y ya solo voy a poner máscara de pestañas que ya saben que yo soy muy difícil de cambiar a otros productos me recogí el cabello para hacerme el contorno me encanta que ya mero llegue el otoño chiquitas porque ya es hora de sacar los labiales rojos me encanta que brille el pico rojo colorado y de todo miren por aquí tengo mi favorito de todo el tiempo de toda la vida iba a decir de estos cuatro años y este sería el resultado del maquillaje chiquitas espero que lo pongan en práctica vayan a disfrutar de la fiesta y coman muchos exquisitos platillos que venden por ahí nos vemos en un próximo video les mando besos y abrazos bye 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 Gracias por ver el video.